¿Cómo están amigos y amigas de YoTube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a una nueva recogidita este segmento en el que les mostramos las cositas que vamos juntando a medida que ejercemos el noble hobby del coleccionismo En esta ocasión me permitiré introducir el video con una burda exposición de mis detalles más íntimos puesto que siento que debo excusarme ante ustedes por la cantidad de tiempo que ha pasado desde el último video y la cantidad de tiempo que probablemente pasará hasta el próximo video Esto se debe a que en mi vida personal estoy cruzando una mudanza y ustedes sabrán lo que ello implica Así que he decidido tomarme las responsabilidades que Adersid me conlleva con mucha calma En esta ocasión vamos a tener probablemente una de las recogiditas más aleatorias hasta la fecha y además me he tomado el gusto de comenzar a incluir material fabricado por individuos cuyo entusiasmo es tal que han comenzado a hacer sus propios juguetes Comenzaremos con estas dos figuras de los Simpsons Es el tipo de figuras que a mí me genera más entusiasmo El material es prácticamente petróleo crudo y proviene de la que tal vez sea mi época favorita de los Simpsons Estamos hablando de los comienzos Y no quiero pecar de hipster pero la cuestión es que yo sinceramente he vivido los Simpsons desde el comienzo Así que no es que la estoy careteando Vemos dos figuras que creo que en Estados Unidos venían en Burger King Esta realmente no pude rastrear su procedencia pero he encontrado un dato curioso que es que esta figura en esta posición vino fabricada de dos maneras diferentes como que hay dos versiones que parecen iguales pero son distintas y si mal no recuerdo, en mi colección a la cual no puedo acceder en este momento se encuentra una figura igual a esta pero con la remera celeste La figura de Bart es de una consistencia blanda y posee estas características manchas que tienen las figuras de este material que creo que seguramente en este caso vemos que es como medio verde azulado y seguramente la hayan rayado con lapicera y el material con el correr del tiempo la absorbió y la difuminó Más allá de eso se encuentra en muy buen estado y tan solo falta la patineta en la que venía que voy a estar atento a ver si la puedo conseguir Lisa por otro lado, si bien también es de goma es de una goma más dura, muy dura y es muy difícil ponerla en pie prácticamente no se puede ponerla en pie Tengo en mi haber una o dos figuras más de esta colección en cuanto la complete le voy a hacer un video especial Pareciera que es de esas figuras que tienen adentro alambre pero en esta ocasión no lo tiene así que es simplemente una figura de goma dura Tal vez existan versiones de esta lisa pero con alambres de hecho apostaría a que sí Otra cosita que junté que realmente no lo pude evitar es este tipito Este es un muñequito que venía con un palito en el que vos enganchabas esta travita que tiene en la punta y por medio de un mecanismo de cuerdas hacían girar al muñequito con todo ¿Ven que tiene la cabeza esta que gira? A este le falta una de las hélices Y bueno, el muñeco salía volando Esta es una figura que tenía su equivalente para niñas podríamos decir según la mentalidad de la época que eran las mujeres tenían hadas y los varoncitos tenían estos guerreros cuyo diseño me remite a las antiguas civilizaciones egipcias Me encantaría poder verlo volar pero esos días han terminado para este ejemplar Luego hace poco he podido sacarme las ganas de hacerme con estos muñequitos de fútbol Por suerte pude hacerme con uno de gimnasia de Grima de la Plata Me apuesto que no planeo comprar más de estas figuras siendo que son todas iguales ¿Y por qué digo por suerte? Bueno, porque si bien a mí no me gusta el fútbol es un equipo al que le tengo cariño por cuestiones familiares Tengo los dos modelos que hay de estas figuritas que son los jugadores y el arquero Junto a ellos también he adquirido esta simpática figurita del ratón Miguelito Vemos algo muy interesante que es que acá tiene un sellito Ese circulito que ven ahí dice World Disney Y bueno, ha llegado el momento que debo confesar más he estado esperando y es el momento en el que les voy a mostrar estos tesoritos hechos por distintos emprendedores de la provincia de Buenos Aires Vamos a empezar por este pin de una fusión entre el Arguilucho y el Worshin hecha por el Cepu al cual pueden encontrarlo en Instagram como RoboCepu ahí tienen el link en la pantalla Es un pin de metal no sé exactamente qué metal de excelente calidad y bueno voy a pasar a hacer una especie de unboxings Si sacamos el pedacito de cinta scotch que mantiene cerrado la bolsita sacamos el pin que viene prolijamente adherido a este cartoncito vemos que el producto está bautizado como Erdworm Trucho no Erdworm Rucho muy difícil de pronunciar el nombre pero se entiende que ese es el chiste ya es básicamente cualquier cosa el nombre y eso es lo que lo hace muy divertido y un Jujujá Jujajú que es la clásica risa del Arguirucho acá vemos la firma del autor Rosepu y el pin goza de una calidad desmesurada vemos que la pintura por ejemplo es de resina así que es firme nunca se va a despegar y bueno además la calidad de los detalles es admirable la verdad es que la presentación de este ítem hace que uno se encuentre ante la dicotomía entre las ganas de usarlo en su camisa favorita o exhibirlo como una especie de cuadrito después por parte de los respetadísimos hidratois encontramos este este kaiju en versión de lo que en mi época se llamaba super deformed pero que ahora les dicen chibi vemos un una bolsita con un cierrabolsa de cartón con una imagen de estética falopa donde dice FX Pigmon y unas letras en japonés está buenísimo que generalmente cuando aparecen estas letras en japonés es porque hay un chiste detrás tal vez no sea el caso tal vez pero generalmente está bueno poner tipo garompa viste cosas así en japonés que nadie sabe qué es lo que dice y acá está buenísimo porque te pone la información miren esto tiene la información del personaje que dice como lo vimos en el capítulo número 8 de Ultraman de Lauless Monster Zone Pigmon se sacrificó por la humanidad siendo cascoteado por Red King llegó el momento de rendirle homenaje FX Pigmon no sé me pierdo el código acá no sé qué significará FX Pigmon la verdad es que como no no pertenezco al fandom de los Kaijus si bien me entusiasman me estoy perdiendo ahí probablemente un código muy interno si aún no viste el capítulo escaneá el coso este y a llorar un rato estará buenísimo ponerlo en práctica aunque lamentablemente el celular con el que yo haría esto es el mismo celular con el que estoy filmando este video nothing but a bootleg series espero impaciente que haya más figuras si es que es una serie realmente bootleg de resina no comestible posiblemente tóxico y con burbujas no es un juguete no insistan está buenísimo esto está buenísimo esto porque es una especie de declaración de principios y acá tienen si quieren seguirlo hidratois pero bueno yo soy alguien que gusta de abrir las cositas así que vamos a abrir no nos vamos a perder el gusto pero lo vamos a abrir con cuidado ¿cómo se abre con cuidado esto? tienen que simplemente abrir estos ganchitos hundiéndole la uña y doblandolos miren adentro venía un sticker bootlegando el logo de Bandai y Dora me encanta acá tenemos el bichito lamentablemente con esta luz no se aprecia tanto su detalle ahí por ahí se aprecia más igual al ser un muñequito así medio traslúcido ya es difícil de verlo pero lo que sí debo decir es que siendo un conocedor previo del trabajo de Dora sé que el acabado que logra es impresionante es realmente hermoso no me privaré de compartir este momento con ustedes así que decidí simplemente prender la luz negra y miren lo que es esto esto es increíble miren como brilla eso no puede ser sano y bueno que más se puede decir y Dora Toys nuevamente un trabajo excelente por último esta figura que me tiene muy entusiasmado la tengo guardada para hacer el unboxing ante ustedes hace aproximadamente un mes y medio y es una figura de Lucas Jiménez lo pueden encontrar en Instagram como Lucas Jiménez Art que este chabón hizo todo esto hizo tanto el dibujo como el diseño del packaging y la escultura de esta tortuga ninja basada en las tortugas de la película el nivel de detalle es impresionante miren por ejemplo atrás el caparazón viene con un arma y todo y bueno vamos a pasar a abrirlo porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de tenerlo en mis manos la figura posee un tamaño y un peso considerable es robusta y está hecha de resina epóxica que es mejor que las otras resinas el nivel de detalle es impresionante por supuesto que yo he elegido a Donatello puesto que es mi tortuga favorita la mirada nostálgica característica de las tortugas ninja de la primera y segunda película fue capturada de manera impecable los músculos de las piernas las rodilleras y todo ese tipo de cosas están se parecen realmente sacados de la película por supuesto que como bien decía en el cartoncito de la figura de Hydra esto no es un juguete es un híbrido entre un adorno y un juguete digamos porque son cosas además que surgieron en nuestra generación digamos podríamos decir que son tributos a aquellas figuras que tantas alegrías nos dieron cuando niños tributos a un sentimiento la figura viene con un bow y las demás figuras venían con con sus respectivas armas esto es increíble y además el material parece súper resistente por supuesto que no voy a tirarlo ni revolarlo contra ningún lado pero seguramente si se me cae de acá a la mesita no va a pasar nada permite algunas torpezas el trabajo de pintura está hecho a mano con pintura sintética y más allá de algún que otro lugarcito en el que se ve blanco la elección de colores y la mano de obra son impecables realmente les recomiendo que la adquieran porque no solamente esta figura sino que Lucas tiene un montón de cosas que están buenísimas y las tiene a precios más que accesibles a mí me gusta yo empecé realmente a juntar este tipo de cosas porque siento que es aportar un granito de arena a que estas prácticas se perpetúen y por último les quería mostrar un producto que estuvimos haciendo junto a Taller Tronco este es simplemente uno de los prototipos que hay tenemos en un montón de colores y estilos de pintura diferentes hay algunos que están marmolados y que se yo y es una réplica de un Cobra Khan camuflado original es un verdadero Cobra Khan camuflado que lo replicamos con resina en diferentes combinaciones también tenemos un pin y ya dentro de poco vamos a estar haciéndole algún que otro blister y poniéndolos en venta para quien quiera adquirir uno se le mueven los bracitos y con un poco de dificultad también la cabeza por supuesto que no es un juguete pero intentamos con los medios que poseemos hacerlo lo más cercano posible a un juguete y bueno como verán nuevamente he dejado en mi escritorio he hecho una piltrafa y en esta ocasión incluso debo volver estas figuras a su empaque original en pos de su plena conservación así que los tendría que estar dejando no sin antes pedirte que bueno si te gustó el video le des un like y nos dejes un comentario que tengas al respecto de estas cositas si sos productor o productora de juguetes indie mostranos lo que haces que lo vamos a compartir te invito también a que mires otros videos y que si te gusta mi canal si disfrutas el tipo de contenido que hacemos te suscribas y bueno ya que estamos se lo podes recomendar a tus amigos y amigas entusiastas de coleccionismo lo matado y los 90 en general seguinos en instagram donde subimos todo tipo de material que sirve como un anexo al canal y donde además te avisamos cuando subimos cosas nuevas así que bueno eso fue todo y espero que les haya gustado chau